¿Qué impacto tiene la automatización en los mercados de trabajo? Los robots y las máquinas invaden cada vez más sectores de la vida humana, y el mercado laboral no escapa de esta realidad. Los avances tecnológicos están cambiando profundamente las ocupaciones y las habilidades que requieren las empresas. ¿Cómo afrontar los retos y oportunidades que traen las nuevas tecnologías a los mercados laborales de América Latina y el Caribe? Aquí llevo trabajando 24 años. Surtía órdenes para el área de acondicionamiento, el cual lo hacíamos manualmente por medio de un montacargas. Nos daban la orden y nosotros en el almacén andábamos en el montacargas buscando los materiales. Todo cambio puede generar incertidumbre, y cuando hablamos de automatización, pensar que una máquina o un robot pueda dejar sin empleo a los trabajadores es un motivo de ansiedad para muchas personas. Una editora que trabajaba, nos hablaron que nos iban a dar capacitación en computadoras para todo lo que hacíamos manual, lo íbamos a llevar a cabo ahora en computadoras. Estábamos de alguna manera renuentes al cambio porque te sacas de tu estado de confort. No sabes si es bueno o no es bueno. Desconocimos muchas cosas. Una persona, yo creo que en todo el día se hacía así por muy hábil que era, se hacía 500 cajas. La máquina, pues ahorita, la verdad, no sé cuántas se haga por minuto. En lo que esa persona se hacía 500 en todo el día, con las 8 horas de trabajo, una máquina te hace, pues, 10 mil, digamos, ¿no? El sector público y el sector privado deben trabajar de la mano para brindar herramientas de capacitación que ayuden a los trabajadores a desarrollar las habilidades necesarias para adaptarse a las exigencias cambiantes del entorno. Ya no solo se trata de ir a la escuela, sino de aprender a aprender, desaprender y aprender una vez más. Es necesario actualizarse continuamente. Específicamente en la planta, hemos visto cómo antes los procesos eran un poco más manuales. Con el paso del tiempo, bueno, también los productos que hemos adquirido, que requieren una tecnología mayor, en donde los procesos son completamente automatizados. Entonces, representó un reto para nuestro personal, en el sentido de aprender y cambiar de algo mecánico a algo electrónico. Implicó mucha responsabilidad por parte de ellos. Tenemos personal de todas generaciones y afortunadamente lo han aceptado de una muy buena manera. De hecho, esto para ellos ha representado un gran logro. Ellos se sienten muy orgullosos de lo que están aprendiendo. No nada más aquí, es algo que ellos comparten en sus hogares. Ahora soy capaz de manejar esta otra tecnología. En este contexto, cabe pensar qué pasará con la fuerza laboral del mañana. Para los jóvenes, la tecnología representa una oportunidad de crecimiento y nuevas oportunidades de empleo, pero también viene acompañada de grandes retos. Duré más o menos un año empacando cuando me subieron para allá arriba con la muchacha que me capacitaba. Dice, yo y yo. Dice, yo y yo. Llegué bien contenta a la casa. Le dije, mamá, ¿qué crees? Dije, me di una oportunidad de operar la máquina. Y si ya no voy a empacar, le dije, no. Le dije, voy a estar allá arriba operando la máquina. Y me emocioné, pues, mucho la verdad. También depende de la persona, de las ganas que le ponga, del interés que le ponga aprender nuevas cosas y no le pones interés o no te gustan las cosas que estás haciendo o aprender cosas nuevas, te quedas simplemente ahí. Yo lo viví de una manera emocional, el que sabe que van a llegar equipos nuevos que yo la verdad nunca había visto y automatizados, entonces eran retos que en persona tenía para aprender más. Yo les diría que se presen a las situaciones nuevas, que a los cambios, que ningún cambio es malo si lo ves con ojos positivos, al contrario puede beneficiar mucho. El futuro del trabajo no es un escenario predefinido, sino una realidad en construcción. Viendo el panorama del mercado laboral y el escenario incierto que se aproxima, hay razones de sobra para sentir inquietud. Para entrar con buen pie en la cuarta revolución industrial, es necesario que los países de América Latina y el Caribe inviertan en su capital humano, adaptando los sistemas de formación para que las personas puedan progresar en trayectorias de aprendizaje y laborales exitosas. Mucha gente estaría temerosa, ahora vienen las máquinas y me reemplazan. Aquí no es el caso, porque necesitamos de la gente para que nos ayude a controlar todos estos equipos. Hasta hoy seguimos dependiendo de los humanos para eso. Conozco gente que no le entró, acabó extinguiéndose, ya no se dedican al romo. Quedaron obsoletos y no hay que nos contraten porque no están actualizados. Es por eso es que debes de apostarle a no cambiar. Quiero crecer más, quiero aprender cosas diferentes y ser algo más. Soy madre soltera y lo único que tengo es mi mi hija. Ella es lo que me hace superarme en la vida. Para saber más sobre la automatización y su impacto en el mercado laboral, consulta la serie El futuro del trabajo en América Latina y el Caribe del Banco Interamericano de Desarrollo.